Muy buenas tardes, licenciado, buenas tardes, teleauditorio de Hable Como Habla. La cita era a las 3 de la tarde, son aproximadamente 3 y 5 de la tarde. Aún no ha iniciado la reunión por parte de los sindicatos de los empleados públicos. Son 23 organizaciones que se han juntado, entre ellas empleados de la salud, también de diferentes sindicatos, a negociar con el gobierno. La propuesta que hacen los empleados públicos es de 3.000 lempiras. No se ha alcanzado a los 3.000 lempiras. La última reunión se llegó a 600 lempiras. Nos acompaña Carmen Zelaya, es la presidenta actual de las enfermeras auxiliares. ¿Ustedes andan en la negociación también? Claro que sí, nosotros somos parte de salud y estamos en la confederación, entonces andamos también en la negociación. Pese al conflicto interno que tienen ustedes todavía, pero andan en la negociación. Pues claro, si los compañeros no tienen por qué pagar los platos rotos de un grupo que quiere estar sabiendo que ya no le corresponde, ¿verdad? Porque ellos ya estuvieron dos periodos y no tienen por qué seguir ahí. Tiene que venir gente nueva. La propuesta que ustedes han recibido por parte del gobierno es de 600 lempiras. Sin embargo, en varias reuniones que han realizado no aceptan esto. No, el gobierno los está en la última reunión. Lo que les ofreció fueron 600 lempiras, que nos parece irrisorio para la clase trabajadora, ¿verdad? Si tenemos cinco años sin tener un aumento salarial y a cómo ha subido la canasta básica. Muchísimas gracias. Bueno, don Eduardo, déjenme decirles que son pocos los empleados públicos, los representantes de los empleados públicos que han venido al fondo. Observamos el presidente del sindicato de trabajadores del hospital, General San Felipe, también están las enfermeras auxiliares. Y se está a la espera en la Secretaría de Trabajo que inicia esta negociación por parte del sector público, como le menciono, 23 organizaciones sindicales.